Y hay que promocionar a Ciudad Madero. Dicen que Madero... No, es que no es muy conocido. Pues vamos a darlo a conocer. Para eso están las redes sociales. Vamos a ponernos la camiseta de Ciudad Madero. Y ahora que retumbe Ciudad Madero. Madero, de ahora en adelante va a ser la onda. Oiga, pero Chucho ayer sí dijo que él sí quiere que se empuje. Chucho Nader dijo ayer que él sí veía muy bien que se empujara a la marca Tampico. No. Porque Coparmex lo está pidiendo así. Mis respetos. No, mis respetos. Y se va a poner a consulta la propuesta de mi amigo. Sí, porque aparte es amigo mío, Jesús Nader. Es, sí. Se va a poner a consulta la marca Madero, la marca Tampico, Tampico Madero. O sea, se van a poner varias opciones sobre la mesa. Y que la ciudadanía decida. ¿Pero cuándo pudiera ser alcalde para lanzarse? Antes de Semana Santa. Mucho antes de Semana Santa ya debe estar lista la marca. No, no, de principios de año. Sí. Pero la ciudadanía decide. ¿En febrero o marzo? Por ahí sí. Por ahí sí. ¿Cuándo es Semana Santa? ¿En abril? Ya te urge, ¿verdad?